Hola, muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas al evento ¿Cómo diseñar una seguridad social para el siglo XXI? Este es un evento coorganizado por el BID y el BID Lab. There is simultaneous translation for this webinar. It is available by clicking in the icon of the lower menu. El objetivo de este evento es presentar el Laboratorio de Seguridad Social Digital, una continuación del Laboratorio de Ahorro para el Retiro. Este laboratorio se enfoca en buscar soluciones costo efectivas para encontrar soluciones de aseguramiento a los trabajadores independientes, utilizando para ello elementos de la economía del comportamiento y nuevas tecnologías. Con ello, buscamos que sean más factibles de usar por parte de los trabajadores. Nuestro trabajo ha comenzado con los trabajadores de plataformas digitales, quienes están más familiarizados con la tecnología. En este momento, todos podrán comenzar a dar sus aportes, preguntas y comentarios a través del chat. A continuación, le doy la bienvenida a Benigno López, quien nos dará unas palabras de bienvenida. Benigno es vicepresidente de Sectores y Conocimientos del BID. Antes de ingresar al banco, fue ministro de Hacienda de Paraguay, donde coordinó las actividades de reestructuración del sistema de pensiones, fomento de la innovación del sector privado, entre otras actividades. Adelante, Benigno. Muy buenos días a todas y a todos. Hace ya más de dos años que la pandemia del COVID-19 provocó una dura crisis en múltiples aspectos de nuestra vida, más allá de la obvia crisis sanitaria. Hoy apenas comenzamos a atisbar el camino hacia la recuperación y una incipiente mejora en nuestras actividades diarias. La pandemia, por ejemplo, ha afectado como ningún otro fenómeno el funcionamiento de nuestros mercados laborales, especialmente para los trabajadores más vulnerables. Como consecuencia, el funcionamiento de la seguridad social hoy enfrenta rentos importantes y lo seguirá haciendo durante los próximos años. Avanzar a ese sistema de pensiones inclusivos y proveer seguridad social para todo tipo de trabajadores es un tema central. En esta línea, me complace ver los esfuerzos que el Laboratorio de Seguridad Social Digital del BID y BIDLAB vienen realizando, y que tienen como objetivo ampliar el acceso al aseguramiento de trabajadores independientes utilizando un enfoque innovador. Además, una cooperación técnica ganadora de la convocatoria para el crecimiento económico llegaba a cabo por BPC en el año 2021. Uno de los pilares de nuestra visión 2025, la hoja de ruta del Grupo BID, es alcanzar una recuperación inclusiva tras la pandemia, que implica impulsar la transformación digital para entregar servicios sociales más inclusivos. En este contexto, es vital generar soluciones accionables y costo-efectivas que puedan ser implementadas en el menor tiempo posible. Afortunadamente, el Grupo BID viene trabajando en este tema desde hace varios años, lo que nos ha permitido conocer algunos elementos claves en el funcionamiento de los sistemas de la seguridad social, el incremento de las tasas de informalidad y la mejora del sistema de pensión. Una parte importante de esta agenda se ha desarrollado con el Laboratorio de Ahorro para el Retiro, un espacio de ensayo para probar soluciones que generen un mayor ahorro previsional en México, Perú, Chile y Colombia. Este esfuerzo comenzó en el año 2016 y ha sido posible gracias al compromiso de las autoridades de cada uno de estos países. Los retos de la pandemia son muchos y por ello el Laboratorio de Ahorro para el Retiro evoluciona al Laboratorio de Seguridad Social Digital con el objeto de encontrar soluciones a las necesidades de aseguramiento completo de los trabajadores independientes, aunque manteniendo una estrategia de estudio riguroso y práctico. El laboratorio busca encontrar mejoras al funcionamiento de los sistemas de aseguramiento basándose en la economía del comportamiento y en las nuevas tecnologías. Además, busca una mejor comprensión del por qué las soluciones existentes no funcionan. Los resultados del Laboratorio de Ahorro para el Retiro muestran que el ahorro voluntario debe ser lo más automático y sencillo posible. Sin embargo, el ahorro voluntario, aunque importante, es solo una pieza del rompecabezas de la seguridad social para los trabajadores informales. El Laboratorio de Seguridad Social Digital coincide con un momento clave para América Latina y el Caribe, donde la baja cobertura de los sistemas de seguridad social es uno de los principales retos que enfrenta la región. En este contexto, los países de la región han buscado ampliar la cobertura de los trabajadores, en especial los independientes y de bajos ingresos. En este esfuerzo tan necesario, se han encontrado una serie de obstáculos aún por superar y donde el conocimiento generado por iniciativas como el laboratorio pudiese marcar la diferencia. Hoy existen condiciones para pensar en un nuevo modelo de seguridad social que se acople a la realidad de los trabajadores de América Latina y el Caribe, para que se adecuen a las necesidades y ingresos de estos trabajadores. Y ya estamos trabajando en ello, desde el BID, con el apoyo del BID Lab, y estamos seguros que encontraremos resultados alentadores muy pronto. Sin extenderme más, quisiera desearles una sesión muy productiva. Estoy seguro que el Laboratorio de Seguridad Social Digital será de gran valía para la región. Las transformaciones de los sistemas de pensión y de seguridad social son importantes. Es un desafío y un reto que vamos a tener que llevarlo en los próximos años. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Benigno. Bueno, es un gusto para mí presentarles o darles una presentación inicial sobre el contenido de esta iniciativa. Y para ello, déjeme comenzar con un video en el cual trata de mostrar cuál es la situación de la región. Bueno, en mi caso, a veces vivimos al día como que muchas veces no tienes ese margen de decir pues destino esto para el ahorro, ¿no? Porque pues no, o sea, prácticamente todo es pagas aquí, pagas allá y es muy poco lo que te queda a veces, ¿no? O sea, realmente, pues, no tienes como que esa manera de ahorrar o para un fondo de ahorro, ¿no? que no se puede. Pues ahorita con lo de la pandemia, pues, hay que tener un ahorro. No sabes cuándo lo vas a necesitar, a pesar de que tienes prestaciones. Entonces, sí es bueno tener un ahorro en lo que cabe, ¿no? Ahorro más que nada por si llegas a una emergencia desde mis papás o en casa de lo requieran. Pues ahí hay dinero, ¿no? No esperarme a la quincena. Veo muchos casos que realmente no tienen ni con qué sustentarse. Entonces, digo, yo de alguna manera para mí es como que tengo que estar ahí abonándole, porque yo sí le abono para que no tenga ese tipo de problemas cuando tenga 60, 70 años y tener algún ingreso, por así decirlo. Pues no, pues, apenas estoy joven, tengo apenas 18. Y apenas empecé, pues todavía no. Lo que yo saco de aquí es para estar bien, nada más. No es para hacerme millonaria o algo así. Es nada más para estar bien y ya cuando regrese, digamos que a mi trabajo, ya pueda estar mucho mejor. Creo que sí es bastante importante porque, pues, o sea, es un colchón, ¿no? Porque ahorita, pues, estamos en plenas capacidades, pero ya más adelante no sabemos cómo vamos a estar, ¿no? Entonces, sí, sí me parece un tema relevante, pero, pues, apenas estoy empezando. Bueno, sí, para la emergencia, pues, en el caso de que se me descomponga la moto, emergencia para mí fue, no sé, médica o algo así, sí, sí tengo como mi apartado. Pues el ahorro puede ser que aquí no tenemos seguridad social. Entonces, aquí muchas de las veces eso es, a veces se utiliza ese ahorro para eso, ¿no? Para, si se enferma alguien de la familia, pues, tiene uno que, con eso, pues, este, cubrir los gastos médicos. todavía estoy joven y, no sé, no, 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 no he pasado, no he pasado por mi cabeza eso. Pues, una, para una emergencia, porque realmente, si yo me llevo a caer de la moto, pues, yo ya no genero, ¿no? O sea, tengo que guardar por eso, también para estudios, o, para, para alguna emergencia de la casa, o alguna emergencia que yo tenga, alguna emergencia familiar. Como verán, la realidad de América Latina ha sido, pues, es en este momento, pues, fue muy, es muy crítica porque muchos millones de personas han estado fuera de los esquemas tradicionales de seguridad social que fueron diseñados hace más de 100 años, con la esperanza de que eventualmente, la mayoría o casi todos los trabajadores fueran cubiertos y con ello, toda la estructura familiar. Desafortunadamente, la pandemia mostró que muchos millones de personas están fuera de la cobertura con los efectos que ellos tienen. Ahora bien, existe un cambio de paradigma en el cual, pues, la seguridad social está diseñada fundamentalmente ligando a una persona, un trabajador, un empleo, mediante el cual él obtiene un aseguramiento completo ante distintos riesgos. Sin embargo, pues, los trabajadores en la era digital tienen múltiples ocupaciones, incluso simultáneas, y por lo tanto, los esquemas de aseguramiento no necesariamente se adecúan a la situación que guardan en su trabajo. Ahora bien, el trabajo GIC siempre ha existido en América Latina, incluso desde antes, durante la colonia, pero lo que es muy distinto ahorita y la diferencia fundamental con respecto a cuando fueron, fue diseñado los sistemas de seguridad social y se han implementado, es que la tecnología nos permite, a un costo muy bajo, poder identificar a las personas y hacer la trazabilidad de sus ingresos, que es el elemento fundamental para poder financiar a la seguridad social. Asimismo, pues, estamos viviendo un cambio demográfico sumamente acelerado. En América Latina y el Caribe vamos a ser la región más, que más va a envejecer en las próximas décadas, y esto significa que la estructura familiar y la manera, el diseño de los modelos de seguridad social tienen que adecuarse a ello. Cuando fueron diseñados originalmente, las fórmulas demográficas estaban basadas en un esquema tradicional de hogares y estos se han ido modificando sustancialmente. Hoy en día existen muchísimos hogares monoparentales, hogares sin hijos y, en fin, una variedad muy alta, con lo cual, pues, los esquemas de seguridad social deberían de empezar a recoger esta heterogeneidad que existe. Ahora bien, ¿qué es el laboratorio de seguridad social digital del mundo? Lo que estamos tratando de hacer es buscar y evaluar programas piloto innovadores para ofrecer esquemas de aseguramiento básico a los trabajadores independientes en Chile, Colombia, México, Perú y Brasil. Es decir, ¿o por qué queremos que exista esto? Porque varios países están en este momento ya estudiando nuevas regulaciones para trabajadores independientes, incluso los de plataforma y, por lo tanto, sería interesante conocer, pues, empezar a probar distintos esquemas que provean evidencia sobre cuál es su efectividad. Para ello, pues, estamos tomando todo lo que aprendimos durante los últimos seis años con el laboratorio de ahorro para el retiro. ¿Y qué significa esto? Pues, estamos conjuntando herramientas conductuales de la psicología y la tecnología para diseñar esquemas en donde las personas tengan la facilidad de poder estar asegurados de una manera muy sencilla y que sea financieramente viable. Es decir, estamos tratando de encontrar acceso a seguros con una cobertura amplia y en donde las personas estén cubiertas ante distintos riesgos. En este momento ya estamos trabajando en varias iniciativas en los distintos países en donde hemos iniciado nuestro trabajo con una multiplicidad de plataformas, no nada más de transporte o de entrega, sino también, como ustedes van a ver durante la discusión, con otro tipo de plataformas porque la cantidad de trabajadores independientes y el acceso tecnológico que existe, pues, nos da una variedad o una multiplicidad de canales de acceso que pueden facilitar una discusión muy informada. Más allá de las intervenciones, vamos a diseñar unos documentos o el producto final de esta primera etapa es generar ciertos documentos en donde vamos a tratar de generar un, digamos, una línea, una ruta para tratar de mejorar la cobertura de la seguridad social que incluya modificaciones al marco legal, cambios institucionales y cuáles son las principales barreras contextuales, identificarlas para poder dar sugerencias a los reguladores y a quienes participan en estos países para que exista un aseguramiento efectivo. Esta iniciativa, como les comentaba, está apoyada en la experiencia del Laboratorio de Ahorro por el Retiro en donde se llevaron a cabo más de 15 intervenciones para promover el ahorro voluntario entre los trabajadores independientes de Chile, Colombia y Perú. Estamos, este esfuerzo iniciado por Mariano Bosch hace más de siete años, pues está tratando de seguir la misma fórmula. Por un lado, coordinando y trabajando con las autoridades y por el otro lado, diseñando las intervenciones para extraer recomendaciones específicas sobre qué se puede hacer. Ahora bien, en el caso de las plataformas de transporte, vimos que fue una opción muy al socorrida por millones de personas durante la pandemia. Como saben, y Benigno lo dijo muy bien, en el peor momento de la pandemia, más de 31 millones de personas perdieron sus empleos y con ello, pues sus flujos de ingreso. Muchas personas encontraron ante esta falta de ingresos una alternativa viable en la participación en ellas. No solamente utilizando un activo que tenían disponible en sus hogares y con ello, pues empezar a generar los inversos necesarios para poder sostenerse y sostener a los miembros del hogar. Antes de empezar a hacer algún tipo de recomendación, lo que hemos hecho es hacer un diagnóstico con el que podamos fundamentar qué es lo que está sucediendo en la realidad. Y con ello tuvimos la oportunidad de poder tener socios muy activos en donde, por ejemplo, con Didi, con Didi Food pudimos conocer algunas de las principales características y respuestas que han tenido quienes participan en estas plataformas. Por ejemplo, ante la pandemia, los repartidores, el 60% de ellos la utilizó como consecuencia de la falta de ingresos que tuvieron. Es el caso de casi una tercera parte de los que estuvieron, de los que eran conductores. Además, lo que tenemos ahorita es que existe en el caso, y este nada más quiero ser muy específico, Didi, Didi Food ha sido nada más para el caso de México. Vemos que el 74% de las personas que son repartidoras tienen una cuenta de pensiones y el 83% de los conductores la tienen. El 90% de quienes se dedican a ser repartidores no han contribuido mientras que tampoco lo ha hecho casi el mismo número para el caso de los conductores. Otro socio con el cual hemos trabajado es BID y en este caso tenemos una iniciativa regional que incluye varios países dentro de los que han sido seleccionados en esta primera etapa y encontramos, digamos, elementos muy similares a lo que tenemos con los demás socios. 48% de ellos, es decir, casi la mitad, reportó que la pandemia influyó muchísimo en su decisión. El 59% utiliza, además, otro tipo de plataforma y el 68% tiene una cuenta de pensiones pero la gran mayoría, el 80%, no ha contribuido en el último mes. Es decir, hay un problema de flujos que podríamos comenzar a estudiar para tratar de lograr que la gente esté mejor asegurada. Sin más, voy a dejar que tenemos hoy un panel de lujo que Fermín Vivanco va a dirigir en ese momento y pues bueno, les agradezco muchísimo su atención. Adelante, Fermín. Muchas gracias. Voy a compartir presentación. A ver, no sé si la están viendo. Voy a poner a maximizar disculpas. A ver. ¿Están viendo la presentación? ¿Bien? Ok. Perfecto. No, Fermín, ahora no. ¿Ahora no la ven? Se ven tus notas. Las notas. Disculpas. ¿Ahora la ven? Sí. Perfecto. Bueno, pues voy a presentar de forma rápida el trabajo de los últimos seis años, ¿no? Y bueno, antes del Laboratorio de Ahorro para el Retiro y antes de un segundito, disculpas, ¿eh? Pero antes de hacerlo quería aprovechar para agradecer y reconocer el trabajo de todos los colegas que han hecho parte del laboratorio, ¿no? Oliver, que ya lo hemos conocido en la presentación, también Mariano, Gustavo Caballero, Fabián Cofré, Estefany González, Anjan, Lucas Keller, Catalina, Rodríguez, María Teresa Silva Porto y Mauricio Mondragón, ¿no? Y también el agradecimiento a Carmen Pagés y a Laura Ripani por creer en el laboratorio y por guiarnos. Bien, no podemos dejar de lado la realidad de los sistemas de pensiones de la región, ¿no? Que dejan a mucha población fuera desconectadas de los mecanismos de aseguramiento. En la actualidad, menos de la mitad de los trabajadores en América Latina ahorran para el retiro. En Colombia y en México, apenas dos de cada diez trabajadores de los primeros cuatro de Ciles están contribuyendo de alguna manera a un esquema de pensión, ¿no? Y si bien es verdad que los cuatro países del laboratorio de ahorro para el retiro existen pilares de ahorro voluntario, son muy pocos trabajadores los que eligen esta opción. Bien, como nace el laboratorio es que parte como de dos principios. Por un lado, poner a prueba, como ha comentado ya Oliver, soluciones o aprendizajes de la economía del comportamiento y utilizar las nuevas tecnologías, las tecnologías digitales. Estos serían como los dos principios, ¿no? La tecnología como forma de llegar a más personas, de facilitar las transacciones, de hacerlas más económicas y la economía del comportamiento como manera de superar los sesgos, las barreras psicológicas para ahorrar para el retiro. Bien, el laboratorio en realidad es una iniciativa que de alguna manera nace como forma de poner a prueba soluciones y ver qué podemos aprender de ellas para escalarlas a través de las políticas públicas por un lado y también a través de los actores privados que pueden implementar esos aprendizajes y aplicarlo en sus productos, en sus soluciones. De las intervenciones que hicimos, como ven, llegamos a 16 intervenciones y vamos a ver ahora rápidamente qué tipo de herramientas aplicamos. Hay unas herramientas que fueron mensajes y recordatorios que son quizá la herramienta más clásica de herramienta conductual y fue una herramienta que se permite llegar masivamente a un gran número de población. Por ejemplo, a través de Facebook se llegó a 17 millones de personas, se enviaron más de 7 millones de mensajes de texto, millones de notificaciones push, etcétera, etcétera. Ese es uno del poder de los mensajes y recordatorios. También se hicieron tres intervenciones, bueno, de mensajes y recordatorios fueron 10 intervenciones, se hicieron tres intervenciones de decisión activa un débito automático y de alguna manera son intervenciones que lo que permiten es que el ahorrador, el trabajador tome la decisión de apartar parte de su ingreso para que de alguna manera se le deduzca de manera automática y de manera recurrente una aportación, es decir, se busca mimetizar lo que son los esquemas de nómina, de ahorro para el retiro a través de la nómina y también tuvimos intervenciones de simplificación y acceso o conveniencia de acceso y educación financiera, tuvimos tres intervenciones de estas características y en particular una que fue totalmente enfocada en educación financiera como fue el rediseño de los estados de cuenta, perdón, como fue el proyecto de educación financiera de liceos en Chile. Bien, ¿qué nos llevamos como aprendizajes de estas intervenciones? Bueno, quizá la lección técnica más importante es que las soluciones que vinculan a una fuente de ingreso pueden tener un importante impacto en generar ahorro voluntaria, pero es difícil escalarla a los trabajadores de bajos ingresos o independientes. ¿Por qué? Porque los trabajadores independientes de bajos ingresos no tienen una vinculación transaccional con el actor que pueda deducir ese aporte o que pueda transaccionar ese aporte de alguna manera. Las plataformas, como estaba comentando Oliver, pueden ofrecer esa posibilidad y ahí hay una, digamos, una oportunidad que definitivamente se va a explorar en el, en los proyectos del laboratorio de seguridad social digital. Y es importante este aprendizaje porque la tecnología nos permite ahora esto que quizá en el pasado no era posible hacer. En el pasado los trabajadores independientes estaban muy desconectados de transacciones electrónicas que permitieran esos débitos automáticos o esa decisión activa de que se realice a futuro un débito automático. Y son intervenciones que de alguna manera confirman la importancia de sesgos como la falta de atención, la inercia, la aversión a pérdidas que de alguna manera se superan con este tipo de intervenciones. Bien, la segunda lección que también nos debemos de llevar es que los recordatorios que hemos visto que un gran número de intervenciones, diez intervenciones fueron de recordatorios son fáciles de escalar y pueden ser costo efectivos. Sin embargo, sí se ve que tienen un impacto pequeño en el ahorro. Pueden tener un impacto grande en el número de personas a las que llegan, pero un impacto pequeño en el ahorro y no siempre funciona. Veíamos en las intervenciones anteriores y me voy a mover muy rápidamente a la lámina aquí están donde estaban las intervenciones de recordatorios vemos que con efecto tuvimos intervenciones que tuvieron efecto pero también hubo intervenciones de mensajes y recordatorios que no tuvieron efecto y ahí es importante tener en cuenta elementos como los elementos contextuales que justamente también comentaba Oliver es decir que se veía que en algunos casos funcionaban por ejemplo más en ahorrantes o trabajadores que estaban en una edad más avanzada o que llevaban más tiempo inscritos en un programa de ahorro es decir que los recordatorios son importantes pero siempre que el contexto funcione siempre por ejemplo que el diseño del producto sea atractivo y la persona tenga una disposición a ahorrar bien estas dos lecciones son las más importantes y creo que nos debemos de quedar con ellas como las más importantes pero hay dos lecciones adicionales que también vamos a señalar bien que es importante que el ahorro se debe acompañar de una mejor educación financiera y previsional vimos en el trabajo en la iniciativa de liceos en Chile que el entender qué es el ahorro para el retiro tenía por ejemplo un efecto de confianza de mayor confianza en el sistema que es algo que vemos que también es una barrera y eso de alguna manera es una muestra es una prueba de que debemos mejorar la sensibilización hacia la importancia del ahorro y también entender los productos de ahorro y generar mayor confianza en el sistema de ahorro para el retiro y una cuarta lección que la vamos a desarrollar un poquito más adelante es que se necesita un liderazgo institucional hay muchas barreras tecnológicas regulatorias de mercado de costos y debe existir un liderazgo institucional en los países para poder superarlas no sé cómo voy de tiempo Catalina vamos muy rápidamente ok bien vamos a la conclusión digamos general del del trabajo que hemos hecho en estos en estos seis años que además está muy bien desgranado y realmente les recomiendo después vamos a verlo que revisen la publicación que la resume ahorro sin barreras quizá la conclusión principal es que las herramientas conductuales y tecnológicas nos pueden ayudar a construir un pilar de ahorro voluntario inclusivo en la región pero hay desafíos importantes y estas herramientas son necesarias pero son insuficientes debemos ir más allá especialmente si queremos cubrir a los estratos más bajos de ingreso y si queremos cubrir a los trabajadores independientes tenemos importantes retos y ahora vamos a ir a esos retos muy rápidamente bien el primer reto es que debe existir debemos revisar y por eso es importante ese análisis contextual que nos va a permitir el laboratorio de seguridad social digital debemos entender mejor las restricciones legales por ejemplo vimos en casos como bueno en el caso de Perú y de Chile que existían barreras regulatorias por ejemplo a la hora de determinar cuánto es el mínimo que puede contribuir un trabajador independiente o existen otras obligaciones legales requisitos de elegibilidad para hacer contribuciones etcétera que de alguna manera frenan el ahorro para el retiro un segundito como voy de tiempo ok listo perfecto ok nos faltan cuatro minutos otro reto que es muy importante es el reto de de cómo cómo se diseñan los productos ¿no? y cuando decimos el diseño está el diseño de cómo hacerlos atractivos para la población que no ahorra es decir presentarlos convertirlos en productos de inversión más que productos de ahorro se ve la población que no ahorra que el ahorro lo puede ver como una manera de dejar el dinero ocioso y la población y lo hemos visto en el vídeo está interesada en invertir está interesada en tener en tener un retorno en su inversión también es importante que los productos se se basen en digamos las condiciones o las limitaciones que encuentra la población para ahorrar o sea por ejemplo que las comisiones sean bajas o sea que los los costos sean bajos y las comisiones el costo el impacto en comisiones de las de los aportes para los los fondos sean bajos de tal manera que los fondos también estén más interesados en hacer captaciones de menor costo por ejemplo la barrera de los costos en redes de recaudo es muy importante porque para llegar a población de bajos ingresos población independiente es es muy importante desarrollar este tipo de redes de bajo costo y y no debemos olvidar tampoco que partimos ya de una población que ahorra poco no solamente en ahorro para retiros sino en otros productos de ahorro entonces es hay que hacer un esfuerzo adicional en la en la adaptación en el desarrollo de productos de de ahorro para el retiro y finalmente los los retos tecnológicos ¿no? la conveniencia es muy importante el que se puede hacer aportaciones desde el teléfono móvil en una farmacia en un supermercado y que esas aportaciones esas aportaciones de bajo de bajo costo permitan a los trabajadores independientes y de bajos ingresos contribuir a su a su ahorro para para el retiro quizá no como la única forma de ahorrar o de prevenir digamos los gastos en la vejez sin una manera de complementar una estrategia diversificada ¿no? un pilar voluntario que puede complementar otros otros pilares y también puede complementar otras estrategias de ahorro para el retiro entre la población ¿no? de ahorro y de inversión por supuesto muy bien con esto termino mi presentación ahí tienen el código QR si se quieren descargar la la publicación que la recomiendo mucho porque se desgranan esos aprendizajes que ahora hemos podido ver de manera súper rápida ¿no? un poco superficialmente le pedimos disculpas pero el tema era quedarnos en los tiempos en los 10 minutos que creo que lo hemos cumplido voy a dejar de compartir y dar pie creo que ya no estoy compartiendo pantalla ¿verdad? sí, ya no perfecto muy bien bueno pues entonces quizá es el momento de pasar ya al panel pasamos ya al panel un panel de soluciones sobre cómo modernizar la seguridad social ¿no? tenemos a Hans Freds La Rosa que es investigador senior en el Common Sense Lab Laboratorio de Ciencias del Comportamiento enfocadas en el bienestar financiero y que es parte del Center for Advanced Hindsight de la Universidad de Duke y además es miembro del equipo del Common Sense Lab en Latinoamérica tenemos también a Alessandro Labelli que lidera el equipo de Insurtech en Mercado Pago que ha desarrollado la propuesta de valor de seguros para los usuarios del ecosistema de Mercado Libre y desde 2018 forma parte del equipo de liderazgo FinTech en Mercado Libre bien también nos acompaña Marian Urizar que es especialista de política pública de BID México dentro de BID coordina el proyecto en conjunto entre el BID y BID a nivel regional y antes de su posición ella lideró el programa bilateral de ciudades del futuro del fondo de prosperidad del gobierno del Reino Unido y finalmente tenemos también a Luz Gómez que es directora de América Latina y Caribe del Mastercard Center for Inclusive Growth que apoya la estrategia y los programas del centro en América Latina y el Caribe Luz Gómez que es muy conocida en el entorno de inclusión financiera tiene más de 15 años trabajando en estos temas incluyendo el lanzamiento exitoso de programas de microfinanzas en las filiales de Acción Internacional entre otras iniciativas muy bien tenemos el panel y vamos entonces ya con la primera pregunta que se la voy a lanzar a Hans y para mantenernos en tiempo le voy a recordar a Hans que se limite a dos minutos máximo por respuesta Hans en tu opinión y con tu experiencia ¿qué papel juega la economía del comportamiento en la adopción de esquemas de aseguramiento voluntario? Gracias por la pregunta Fermín y mucho gusto con todos tal como venías presentando y venían presentando desde el equipo del BID la economía del comportamiento las ciencias del comportamiento juegan un rol muy importante en entender este contexto en el que las personas tomamos decisiones asociadas al aseguramiento de nuestro futuro entonces incluso más allá de la información que recibimos el entorno y sobre todo esos entornos complejos en los que viven día a día trabajadores independientes trabajadores del sector no formal y demás influyen las decisiones que tomamos y nos lleva a tomar decisiones usando una serie de herramientas cognitivas heurísticas y demás que no siempre vienen en el resultado más óptimo para el aseguramiento de nuestro futuro y de nuestros recursos entonces una de las principales características del comportamiento en todo este proceso es que nos pueden ayudar a entender cuáles son esas barreras cuáles son esos cejos cognitivos cuáles son esas formas de tomar decisiones que las personas tenemos en estos entornos y al usarlas esto nos ayuda a diseñar justamente mejores productos mejores sistemas de aseguramiento mejores servicios que estén alineados más a estas características que tenemos a la hora de tomar decisiones y de hecho hay un estudio muy interesante donde incluso se muestra que más allá de los incentivos financieros que podemos tener para el ahorro voluntario para el ahorro previsional elementos de la incorporación al sistema como que sea automático que sea por defecto que sea sencillo influye muchísimo más en la cantidad de personas que finalmente terminan aseguradas y que están protegiendo su futuro comparado con modelos tradicionales como el uso de incentivos financieros o de mayor información para las personas entonces ir un poco entendiendo estas barreras que son complejas que van cambiando y que nos van a ayudar a diseñar mejor estos productos y esos esquemas de aseguramiento y digamos en ese sentido o sea y pensando en trabajadores de bajos ingresos en trabajadores independientes dadas las dificultades que enfrentan en el día a día ¿qué retos ves que que se deben superar para adoptar un esquema de aseguramiento o de ahorro cuáles son digamos los retos principales si quieres mencionar uno o dos así muy rápidamente de hecho uno de los participantes del video creo que mostraba muy bien cómo es que se evidencia uno de estos retos es una de estas personas que decía que el tema del ahorro previsional para el futuro ni siquiera se le había cruzado por la cabeza en este momento entonces cuando hablamos de trabajadores de bajos ingresos independientes de ingresos flexibles hablamos de personas que tienen mucha probabilidad de estar operando bajo una mentalidad de escasez es decir estamos muy enfocados en aquel recurso que tenemos escaso el dinero el tiempo otros y sobre enfocamos nuestra atención en estos recursos negando digamos aquellas otras necesidades otras prioridades que pueden ser importantes para nosotros pero que no entran en nuestro ancho de banda cognitivo entonces superar esa mentalidad de escasez ese sobre enfoque en algunos recursos es uno de los retos superar otros tienen que ver con la procrastinación sabemos que las personas dejamos para después aquellas cosas que no parecen importantes en el presente y sabemos que además descontamos aquellos beneficios que tenemos en el futuro entonces pensar en nuestro retiro cuando somos muy jóvenes es tan lejano que hoy se ve muy pequeño comparado con las necesidades que tenemos en el presente entonces entender estos retos nos lleva a pensar en estos mecanismos como diseñar opciones por defecto inscribir automáticamente a las personas en formas de aseguramiento pensar en ahorros automáticos pero hay que pensar también en que el diseño mismo de esos sistemas puede terminar influyendo en cuánto es que las personas terminan ahorrando ¿no? entonces este bueno muchas gracias y ¿eres optimista? ¿neutro? ¿o pesimista? ¿con respecto a que la población independiente trabajadores independientes población de bajos ingresos pueda ahorrar más en la región pueda contribuir más a ese pilar voluntario así en un minuto? esta pregunta es de sorpresa ¿cómo te defines en esto? no me encanta me encanta la pregunta y soy totalmente optimista o sea lo que vemos con estas personas es que la misma naturaleza del trabajo que hacen y el entorno en el que viven los vuelve sumamente resilientes sumamente capaces de adaptarse y lo que necesitan es justamente que existan mejores entornos mejores sistemas mejores productos que se ajusten mucho más a sus necesidades ¿no? a la flexibilidad de los ingresos a la flexibilidad de sus tiempos y demás ¿no? entonces muy optimista de lo que se puede hacer con el laboratorio y con otros esfuerzos para diseñar mejores productos y servicios mientras más se incorporen las ciencias del comportamiento ese enfoque en el diseño de todos esos esquemas y productos en las organizaciones en las regulaciones y políticas mucho mejor vamos a poder capitalizar esa resiliencia y ese esfuerzo que ya vienen realizando estas personas bueno pues muchas gracias Hans y estaremos atentos a esos diseños de productos de soluciones de CCL ¿no? del Common Sense Lab muchísimas gracias Hans pasamos a Alessandro Labeli que es Head de InsurTech de Mercado Libre Alessandro ¿por qué crees que Mercado Libre puede jugar un rol importante en atender digamos a necesidades de aseguramiento principalmente a trabajadores independientes ¿no? y cómo puedes aprovechar o cómo se puede aprovechar o quizá incluso cómo pueden ya ustedes estar aprovechando la asistencia de una plataforma para desarrollar productos de aseguramiento muy rápidamente en dos minutos Claro que sí Fermín y buenos días a todos y a todas desde la posición de Mercado Libre nuestra visión futura es democratizar el comercio electrónico y los servicios financieros y venimos trabajando en esta en esta misión desde muchísimos años y los resultados que hemos conseguido hablan de cómo estamos logrando posicionarnos de cara a nuestra a nuestra misión en toda la región hoy brindamos soluciones a más de 140 millones de usuarios activos en los últimos 12 meses y comprenden vendedores independientes trabajadores y personas usuarios individuos en toda América Latina una parte de estos 140 millones de usuarios son vendedores independientes para los cuales Mercado Libre y Mercado Pago se han vuelto la principal fuente de ingreso en México en particular donde yo estoy basado a finales del 2020 sumábamos más de 100.000 pymes utilizando nuestro nuestro ecosistema eso según un estudio de Euromonitor la relación con nuestros vendedores ha evolucionado en el tiempo atendiendo cada vez atendiendo cada vez más a sus diferentes necesidades financieras al principio nos enfocamos en ofrecer soluciones de cobro en tienda física y en línea y de a poco nos nos metimos en ampliar esta oferta hacia créditos en forma de capital de trabajo y también en soluciones básicas de ahorro destaco un par de estadísticas para la parte de créditos y para la parte de ahorro en toda la región Mercado Crédito que es la unidad de negocio que se encarga de la originación de créditos contábamos con una con un portafolio de más de 1.700 millones de dólares 3.9 mil millones en créditos originados eso son son números muy alentadores que indican como nuestros usuarios nuestros trabajadores las pymes ven a Mercado Libre como una plataforma que les permite generar crecimiento en sus negocios estas 100.000 pymes que les mencionaba de México utilizaron en promedio 2.5 préstamos por emprendedor es decir hay mucha recurrencia y en unos momentos les voy a contar cómo logramos todo eso del lado de los ahorros en toda la región contamos con más de 22 millones de cuentas con fondos invertidos las cuales generan rendimientos diarios y puede el dinero se puede utilizar de forma inmediata en fin detrás de esos números nosotros logramos generar este crecimiento gracias a la tecnología gracias a la relación directa que tenemos con nuestros usuarios con los trabajadores con los compradores la la parte relacionada con los seguros nace más recientemente identificamos una necesidad no atendida en el mercado en general para los trabajadores independientes de proteger a sus familias frente a emergencias que los pudieran llegar a dejar sin trabajo y por ende perjudicando la estabilidad económica por eso creemos que desde Mercado Libre podemos apalancar esa relación de confianza construida con los vendedores en estos últimos años a través de nuestra plataforma llegar a ofrecer seguros que cumplan con las principales necesidades de protección y llegando al punto importante que les mencionaba la gran ventaja de nuestra plataforma es que nos da una llegada directa a los usuarios sin intermediarios puede ofrecemos una experiencia superadora es decir fácil sencilla punta a punta en el caso de los seguros eso va desde la contratación a la administración de la póliza y finalmente también a la gestión de un siniestro con una comunicación que apuntamos que sea clara y contextualmente relevante ok bueno muchas gracias creo que justamente con con tus dos digamos con los dos aspectos que acabas de señalar que la información sea clara y contextualmente sea relevante respondes parcialmente a mi pregunta pero de cualquier manera te la voy a dar te la voy a hacer si tuvieras que decir dos tres características de un producto de aseguramiento para que sea exitoso cuáles serían esas características y en tu opinión también o en tu experiencia cómo facilita la tecnología digital el desarrollo adopción de de un buen producto de aseguramiento como el que pueda ofrecer Mercado Libre claro si ahondando un poco sobre estas características la premisa detrás de todo eso es que identificamos que estos trabajadores independientes tienen necesidades básicas de protección para los cuales hoy en día tienen ciertos retos de acceso entonces las opciones disponibles en el mercado privado en particular de los seguros privados no suelen cumplir con estas necesidades por tener altas primas no se ajustan a los riesgos específicos de los trabajadores o por otro lado no son simple de contratar o no tienen los beneficios específicos que se buscan entonces genera una situación de vulnerabilidad financiera en el segmento de mercados como los trabajadores independientes aún más en los últimos años por la situación de crisis que todos vivimos Mercado Pago Mercado Insurtech que es un negocio de Mercado Pago que se encarga de los seguros puede ser un gran canal de distribución porque llegamos a usuarios que hoy en día no están alcanzados desde los sistemas tradicionales bancarios o de los seguros entonces ¿cómo podemos hacer todo eso? Hablé de soluciones simples que cubran los principales riesgos eso lo vamos a hacer diseñando productos juntos a las aseguradoras que sean accesibles y distribuidos de forma digital asimismo será muy importante que estas comunicaciones que hagamos a los usuarios a los trabajadores a las personas que usan esta plataforma sean claras entendibles y sobre todo oportunas aquí traemos muchísima experiencia en lo que es nuestra capacidad de desarrollar herramientas financieras y llegar a personas que no las habían utilizado antes por ejemplo los pagos digitales la recarga del transporte un crédito un ahorro asimismo es importante que logremos y se mencionó mencionaste Fermín en la parte de ahorro para retiro que generemos costos bajos en la distribución de los seguros y en la gestión de los reclamos todo se puede hacer a través de una experiencia digital que es la forma a la cual muchos trabajadores se acercan a través de las plataformas al trabajo y queremos que sea así también en el ahorro o en los seguros menores costos de distribución significa menores costos operativos y eso puede ser traducido en primas más atractivas por un lado y por el otro la gestión de los siniestros debería ser ágil a través de las plataformas digital y que los beneficios también se perciban obviamente las asistencias y los beneficios se puedan percibir de manera más tangible gracias a las plataformas ahora juntando juntando la disculpa creo que nos estamos pasando del tiempo si podrías terminar en medio minuto para poder pasar claro que sí yo creo que justo haciendo un resumen final lo que estamos buscando en las características de los seguros para los trabajadores independientes es que sean relevantes para las personas que cubran los riesgos efectivamente de este sector que podamos generar confianza en la contratación a través de productos simples que sean seguros atractivos con beneficios y asistencias relevantes para el asegurado que genere entonces un interés en renovar la póliza muchísimas gracias gracias alessandro muchísimas gracias bueno pasamos a marian a marian urizar que es especialista de política pública de vid marian hemos visto algo ya en la presentación de oliver de la encuesta porque no nos cuentas en tu opinión a tu criterio cuáles son los resultados más llamativos de la encuesta de vid en méxico colombia chile y perú y qué implicaciones tienen para el aseguramiento de los usuarios conductores así muy brevemente gracias sí por supuesto gracias y gracias por la invitación al evento nada más muy rápidamente para aquellos que no nos conozcan pues vid es una empresa de tecnología somos parte del grupo freenow que es la apuesta conjunta entre bmw y dambler para construir la movilidad del futuro y bueno en nuestra plataforma brindamos el servicio de ride healing o de transporte compartido donde conectamos a usuarios conductores con usuarios pasajeros para pues ir de un punto a un punto b y bueno para vid lo más importante pues es entender a los usuarios como personas y cuando lanzamos esta encuesta para nosotros la clave era comprender cuáles eran esas motivaciones necesidades y preferencias de estos usuarios en la región latinoamericana que es donde principalmente tenemos operaciones y como bien comentabas bueno obtuvimos respuestas en cuatro de los cinco mercados donde operamos cerca de cinco mil personas participaron en esta encuesta y creo que para nosotros lo más relevante de esta encuesta si bien Oliver ya mencionaba alguno de estos datos pues vaya se derrumbaron algunos nichos por ejemplo pues se cree que por ejemplo la mayoría de los conductores por ejemplo pasan horas continuas conectados a la misma plataforma que esta es su principal fuente de ingresos y que bueno esta es la motivación principal para utilizar las plataformas como vid y en la realidad y lo que demuestra esta encuesta es que por ejemplo más de la mitad de los encuestados pues afirma utilizar más plataformas de movilidad de forma simultánea por ejemplo a lo cual nosotros llamamos usuarios multiplataforma pero además de esto que en América Latina las aplicaciones de movilidad pues se han convertido en una fuente de ingresos adicionales para personas con una amplia gama de ocupaciones y de situaciones laborales y pues esto nos lleva a concluir que pues las necesidades y los objetivos de los usuarios conductores al usar las plataformas de movilidad pues son verdaderamente muy diversas entonces algo que para nosotros es muy respetable es que pues la flexibilidad y la autonomía cobran un sentido sumamente importante en esto entonces vaya el valor de esas plataformas de intermediación es en la flexibilidad de la economía y bueno esto lo vimos reflejado a lo largo de los resultados que arrojó esta encuesta pero hablando por ejemplo de las implicaciones que tienen los resultados vayan en el aseguramiento de los conductores bueno también vimos como parte de esta encuesta que en el ámbito por ejemplo de educación financiera que ya lo mencionaban como una de esas lecciones aprendidas en el laboratorio para el retiro es acompañar esta educación financiera entonces para nosotros también fue bien relevante entender pues cuáles eran estos niveles de conocimiento que tenían estos usuarios conductores y encontramos que están por encima del promedio de sus países y que sin embargo la mayoría no ha tomado acciones concretas para asegurar su futuro y pues para enfrentar emergencias por ejemplo entonces por dar algunas cifras la mayoría de los usuarios conductores pues no ha tomado medidas para financiar su vejez cerca del 50% la mayoría de los usuarios conductores y me parece que lo mencionaba Oliver si bien tienen una cuenta de pensiones activas en realidad un porcentaje muy bajo son quienes han contribuido a estas pensiones y si nos vamos también a un tema de cuántos y quiénes están afiliados a un sistema de salud en realidad pues este porcentaje también sigue siendo bastante bajo cerca del 50% variando bastante entre país y país pero esto también algo que nos llevó a identificar es por ejemplo que si bien esto es la radiografía por llamarlo de alguna manera 57% de estas personas que participaron confirmaron que también estarían interesados en ahorrar de manera automática parte de sus ingresos generados con la plataforma y esto para destinarlo a cubrir alguna emergencia a temas de jubilación o también porque no abrir un negocio entonces estos resultados pues nos han permitido generar inteligencia sobre la cual pues nosotros también como compañía pues hacemos valer nuestra responsabilidad como plataforma para generar pues un modelo que ponga al centro a las personas usuarias y que tanto usuarios conductores y conductoras pues desde BIP podamos contribuir a la atención de estas necesidades así que eso diría que fue lo más relevante para nosotros de esta encuesta muchas gracias gracias Marían no nos queda mucho tiempo pero te voy a hacer una pregunta que me tienes que prometer que la respondes en medio minuto un minuto ¿no? ¿de qué manera empresas como BIT u otras empresas similares plataformas y aquí habla desde tu perspectiva técnica más que desde tu perspectiva como persona de BIT ¿no? deberían de tomar un rol más activo en asegurar la protección básica de los conductores ¿no? Sí, por supuesto bueno, muy resumido creo que estas respuestas por ejemplo que hemos obtenido a través de las encuestas pues nos dejan claro que como plataformas pues damos visibilidad ¿no? a las personas ocupadas de nuestros países y que son personas que están expectantes de formas autónomas y flexibles para generar ingresos entonces si consideramos que son personas que están utilizando estas plataformas dado que perdieron por ejemplo sus trabajos o que tienen ingresos pues más bajos y encontrar digamos ¿no? cómo adaptarnos también a esta a esta nueva forma de ¿no? del trabajo y de cómo se enciende el trabajo para que esa flexibilidad pueda seguir presente pero que también podamos pues apoyar a que esos derechos sociales se garanticen ¿no? entonces creo que desde las plataformas pues deberíamos seguir aportando con evidencia ¿no? hacia las autoridades y hacia quienes tanto implementan como diseñan y evalúan políticas públicas en este en este tema para que se tomen en cuenta ¿no? estos elementos en esta creación gracias 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 marian muchísimas gracias es el momento de tornar a luz luz gómez directora de américa latina y el caribe de mastercard center for inclusive growth luz 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 good morning I'm going to switch to english so you are free to answer in english or spanish The Mastercard Center for Inclusive Growth has supported financial resilience and inclusion initiatives. What strategy have you taken to achieve greater resilience and financial inclusion of independent and lower income workers? Why is it so important in a post-COVID-19 world, what is so important, the inclusion of those workers? And what opportunities do you see for a better interaction between the public and private sectors to improve the financial inclusion of this group, independent and lower income workers? Very briefly, because we are almost... Almost at time. Okay, no worries. I'll be quick. Thanks so much. I'm going to meet into the IDB to invite me to this event. So you talked a little bit about the center where I come from. I work at Mastercard Center for Inclusive Growth, which is the philanthropy arm or the donor arm of Mastercard. And we've really been focused on strengthening micro and small businesses, independent workers, helping them to become more productive and to grow. So we work with programs that provide access to capacity building and training opportunities, to digital financial services, to access to broader markets. But I think with getting to the point of this conversation, I think with the pandemic, what clearly was exposed was this lack of resilience that a lot of independent workers face. You know, beyond the small businesses that were put out of work in the first three months following the pandemic, others maybe relied on a really small savings pool that really dried up quickly. And so I think there was this tremendous fragility among independent workers that became now pretty obvious that, you know, that there needed to be more resilience. And, you know, now, you know, we're having this conversation on Zoom. It's pretty obvious that there's a tremendous acceleration of the digital economy and Latin America is really leading this trend around the world. And so we've been trying to support programming in the last two years that focus on vulnerable workers and businesses and their ability to really adapt and reap the benefits of the digital economy. That these folks in the drive towards acceleration don't get left behind. And so we have a couple of programs, you know, one of which is, you know, Hans Fred from Common Sense is here. But we have a couple of programs that I think are relevant to this conversation. One is called Digital, and we provide basically via our NGO partner just-in-time training and digital tools that help businesses, small businesses, independent workers become more productive and become more resilient in the face of this increasingly digital economy. And then the second piece of work, which I'm really excited about, is this work with Common Sense Lab. Hans is here today. And that's partnering with large digital platforms to integrate these behavioral science interventions to really drive resiliency and more financial health. And, you know, the IDB has been a fantastic partner around that. Thank you so much, Luz. One final question for you. In your experience, how can the digital economy be used to benefit more people in the region and achieve greater protection and insurance against different economic shocks? What is your view from the center? You know, I would say the theme of the day is probably partnerships, right? Like, if you look at the, you know, the world of digital platforms, like I noted in Latin America, it's growing at an immense rate, which I think provides opportunities, but also could provide challenges for independent workers. And there could definitely be gaps and cracks kind of in the system. And so I think we want to ensure that folks are more financially secure, that they're able to withstand future shocks. And I think one way to do that are collaborations between public and private to be able to share insights and approaches that could be used, hopefully, for policymaking, good policymaking. You know, if you think about the work that we're doing with Common Sense Lab, just to use it as a concrete example, and we're working with, for instance, Mercado Libre as part of that work, they're working on interventions that could reach, you know, hundreds of thousands of really small micro businesses using their platform, many of which using their platform for the first time because of the pandemic. And so, you know, we're, MasterCard's investing in this work through the, again, the applied research and programming, but the idea isn't just to keep those insights to ourselves and, you know, just with our partner, the IDB lab, but rather to help engage in conversations with the public sector and hopefully public policy interventions to further support this sort of work at an even greater scale could come to fruition. But I think one thing beyond government is also important to think about, you know, how do you engage in private-private partnerships, especially with these large and emerging players in the digital economy that are not going away, you know, this is the future. I also think there's work to be done in terms of influencing other private sector actors that are trying to drive financial inclusion and financial security. But, I mean, you talked a bit about product development in your presentation, getting financial service providers to innovate on the product development front to meet the needs of not only affluent customers, but low-income independent workers. You know, Mariana and Alessandro, you know, talked about listening to the needs of their customers. And so I think that's the key, and I think applying, I think supporting applied research that, you know, the lab as well as others are helping to do that. Ultimately, I think it's good for business if you're ensuring, you know, inclusion, ensuring stability, ensuring resilience. So I'll leave it there. Very good, very good. Thank you so much, Luz. Muchísimas gracias, Luz, Marian, Alessandro, Hans, por las contribuciones. Y tenemos ahora un breve espacio para Q&A, tanto para los ponentes como los panelistas, y les invitamos a la audiencia a que escriban sus preguntas en la sección de chat. También le invito a mi colega Oliver, que se una para la sección de Q&A, ya te tenemos aquí, Oliver, perfecto, muy bien. Entonces, también tenemos a Catalina trabajando en todo el tema de la coordinación, y vamos a ver si ya tenemos algunas preguntas en el chat que merece la pena contestar. No sé, quizá, Oliver, tú has estado ya mirando algunas. Adelante. Voy a tomar ventaja nada más de participar. La primera, yo tengo una pregunta muy para todos ustedes. Hay un tema muy importante en cómo la gente en nuestra región valúa el tema del efectivo, cash. ¿Cómo, o sea, qué elementos de comportamiento de Be Shared Economics pueden utilizarse para ver cómo la gente puede confiar mejor en el dinero electrónico? Y la importancia de estar, ser parte de un ecosistema para, digamos, lograr que tengas un, saber suavizar los ingresos y estar mejor asegurado. No sé, digo, es para todo el panel, pero es un tema que a todas las plataformas, a todos los negocios, a todos, afecta por igual. Entonces, ¿qué elementos creen que valga la pena probar? Sí. ¿Ninguno? ¿Se anima? Ale, Hans. Si quieres comienzo con comunidad. Es un tema que, ahora que hemos comenzado a trabajar, digamos, más a fondo en la región, también hemos ido descubriendo. Creo que parte un poco de entender cuál es ese, digamos, como que status quo o esos como que hábitos tradicionales con los que solemos manejar nuestras finanzas y demás. Entonces, sabemos que aquello que venimos haciendo en el pasado, generación tras generación, se repite y es más probable que siga existiendo. Entonces, un primer punto que pondría como idea para tratar de superar este reto es, ¿qué momentos podemos aprovechar para generar disrupciones a estos hábitos e incorporar el dinero digital? Un ejemplo es todos estos negocios que han comenzado a vender a través de plataformas o personas que han comenzado a trabajar como conductores. Ha sido un cambio que ha sido disruptivo para su, digamos, su día a día, sus actividades comerciales. Y podría ser que esta haya sido una oportunidad para que transiten del, digamos, del cash al dinero digital, ¿no? Entonces, ¿cómo aprovechar esos momentos de cambio en la rutina, de cambio en nuestros hábitos, para también cambiar la forma en la que manejamos el dinero y que nos acerquemos más al uso del dinero digital? Yo agregaría un tema relacionado con la educación y la comunicación de las nuevas generaciones, sobre todo para ver cómo rompemos ese molde de que las nuevas generaciones puedan pensar en estos productos de ahorro y de aseguramiento de una forma diferente. El reto, sin duda alguna, pasa por llegar comunicaciones efectivas que anteriormente quizás se daban, podemos decir, offline, ¿no? Tenías que ir al banco, tenías que ir a hablar con tu agente, si es que no tenías uno, veías algunos espectaculares, en fin. Hoy esta comunicación o toda la forma de comunicación se está centrando a través del teléfono. Entonces, regresando a un punto de mi intervención, era poder hacer comunicaciones oportunas, se ha vuelto clave. Poder entender el momento de mejor conversión o mejor sensibilidad del usuario hacia el producto, sea aseguramiento, sea ahorro. Creo que es un reto para todas las plataformas, para todos nosotros que estamos teniendo estos productos, de ser relevantes y no espanear cuando el usuario no está en una predisposición. Así que tenemos bastante trabajo y creo que toda la parte de behavioral, de comportamiento, de interacción con las herramientas, nos va a dar una buena pauta para pensar en los productos y la comunicación, obviamente. Buenísimo. No sé, Luz, ¿quieres agregar algo, Marian? I guess the only thing I would add would be around, you know, trust in institutions, you know, banks, you know, across the region could do a better job in terms of building a digital experience that inspires trust and could get users to easily engage with their platforms. So, I think that's also a barrier just in terms of building trust with your users. And, you know, I think there's a lot of innovation that's already happening on the platform front that could help fuel some of that. Sí, creo que de este lado retomo un tanto lo que comentaron tanto Hans como Alessandro como Luz. Creo que es importante poner en evidencia cuáles son esos beneficios que las personas tendrían de realizar este cambio, ¿no? Porque efectivamente no es sencillo no poder demostrarlo solo con palabras, sino ya, digamos, en la práctica que las personas también vean, ¿no? Cuáles son esos beneficios y de cómo se abre todo un mundo de oportunidades. Entonces, creo que lo resumo en que hay que hacer intentos para que se pueda llevar a una realidad. Buenísimo. Hay varias preguntas, no sé cómo quieras, Fermín. ¿Quieres que vamos viéndolas? ¿Te parece? Sí, perfecto. Viéndolas así, en orden, creo que la primera pregunta... Bueno, aparte de nos podrían compartir las presentaciones, por supuesto que sí. También creo que ya la publicación ya está compartida. La primera pregunta es sobre el tema de la deslaboralización, ¿no? Comentan qué piensan de la deslaboralización de la seguridad social. Muchos reguladores o legisladores piensan que la única forma de garantizar protección social es a través del vínculo laboral tradicional y por ello las iniciativas de forzar ese vínculo laboral en relaciones que no calzan, como viene sucediendo con la economía de las plataformas. Bueno, es una pregunta clave, ¿no? En el tema de las plataformas. ¿Quién se lanza a responder? Muchas gracias. Si quieren, yo me lanzo. Sí, buenísimo. Muchísimas gracias, María. Creo que, bueno, desde BIT nosotros lo estamos viendo, ¿no? En el día a día y creo que estamos ante una revolución de estos modelos de economía que el concepto de trabajo está transformándose, ¿no? Entonces, creo que sobre todo es importante llevar también estos nuevos conceptos, estos nuevos entendimientos hacia las personas correctas, ¿no? Ya sea, las personas que precisamente están trabajando sobre estos temas en política pública para que se puedan entender también, ¿no? Cuáles son esos beneficios, cuáles son estas nuevas barreras de pronto, ¿no? Que existen al respecto para que, pues, esto pueda caminar, ¿no? Hacia el lugar que permita a los usuarios conductores, por ejemplo, en el caso de BIT, a que puedan mantener esa flexibilidad, esa autonomía que tanto ofrece en la economía aquí. Y ahí sí, si puedo comentar lo que dice Marían, lo que hemos visto en la región y que nos presentaba Oliver y el equipo del BIT ahora al principio es que tenemos cerca de un 60-70% de personas que trabajan en actividades laborales no formales, que tienen múltiples trabajos, entonces, digamos, deslaboralizar esos sistemas de seguridad social es creo que una de las rutas para hacerlo más sencillo, ¿no? Y desde la economía y el comportamiento lo más importante es que mientras más sencillos sean estos esquemas, mientras más ajustados estén a las características del día a día de las personas, mucha mayor va a ser la probabilidad de que los sistemas se usen y que finalmente tengan un impacto en la protección, ¿no? Entonces, simplificar el sistema y hacerlo lo más enviable posible para que las personas puedan realmente aprovecharlo. Perfecto, muchas gracias. ¿Pasamos a la siguiente pregunta? Nada más ahí brevemente, Fermín, yo creo que vale la pena también mencionar que, bueno, muchos de los servicios públicos no necesariamente están ligados al estatus laboral de la gente, ¿no? Por ejemplo, la educación. El ejemplo que yo siempre pongo es, la educación claramente no está ligada al estatus laboral de las personas y, por lo tanto, los niños van a la escuela sin necesidad de saber si su papá trabaja en el sector formal o informal. Entonces, esta barrera que hemos creado en el mercado laboral está generando, digamos, un problema de aseguramiento muy fuerte, que cuando vienen eventos como la pandemia, pues lo que hacen es dejar, digo, dejar a muchas personas en una situación crítica. Y me parece, y esto es a nivel personal, que hay que pensar cómo podemos ir mejorando este esquema que fue diseñado con una situación demográfica, institucional y tecnológica muy distinta hace 70, 80, 100 años. Y, por lo tanto, tenemos que repensarlo para una región como la nuestra, tan heterogénea, cómo lo podemos mejorar. Y yo creo que el laboratorio, ese es el fin último que busca. Cómo llegamos hasta allá, dar los elementos y el banco lo que busca en ese sentido es mejorar la vida de la gente y que todos puedan tener acceso a un mejor aseguramiento. Ese es justamente el punto crítico. Sin hablar de la situación laboral, yo creo que me parece que es importante ponerlo en contraste con otros servicios públicos para tratar de ver cómo podemos mejorar. Excelente, muchísimas gracias, Oliver. Tenemos algunas preguntas más. No sé, hay una. Bueno, y gracias también a Jaime Depuy por la pregunta anterior, ¿no? Muy interesante. Blanca Juárez está preguntando lo siguiente. Buenos días, en México está en marcha un programa piloto para personas trabajadoras independientes, mediante el cual el Instituto Mexicano de Seguridad Social intenta incorporar a quienes laboran en las plataformas digitales. ¿Cuál es el diagnóstico del BID en este esquema aún en prueba? No tenemos un diagnóstico respecto de ese modelo. Nosotros encantados de poder colaborar y aportar para que sea un mejor instrumento y se adapte a las necesidades de los troncados. Excelente, muchas gracias, Oliver. Hay una pregunta, la pregunta siguiente, y gracias a Blanca Juárez por hacernos esa pregunta. Una pregunta de Ernesto Escardigno, que la voy a hacer y creo que va a ser para, creo que para Hans, pero bueno, todos pueden responder, por supuesto. Dice que, a ver, los jóvenes pueden con poco ahorro por goteo mensual en mucho tiempo acumular y capitalizar ahorro de largo plazo, sin embargo, intentamos llegarles con temática más racional que emocional. ¿No es sesgo de la oferta intentar por cerebro neocórtex en lugar de límpico? Ok, muy bien. O sea, es un poco compleja la pregunta, pero ¿quién se atreve a responder? No, sí, es muy interesante la pregunta, y creo que la primera parte va un poco a lo que decía al final de mi intervención en el panel, y es que todas estas personas que trabajan en el sector independiente, en las plataformas, hacen todos los esfuerzos posibles por ahorrar, por acumular y por proteger su futuro. El problema es que el acceso que tienen, los esquemas a los que tienen acceso, los productos a los que tienen acceso, y el mismo entorno en el que operan no siempre se alinea lo suficiente con las necesidades que tienen. Entonces, valorar primero que el esfuerzo que hacen es enorme, y lo segundo, creo que apunta justo al meollo de lo que buscan hacer las ciencias del comportamiento. Es decir, sabemos que podemos darle a las personas muchísima información, explicar cómo funcionan los esquemas, cómo funcionan los productos, por qué es importante el ahorro, por qué es importante asegurar tu vejez y demás, pero toda esa información compite con una serie de otros estímulos y otras preocupaciones y otras necesidades mucho más urgentes que tienen los trabajadores independientes. Entonces, esa ruta no es necesariamente la más cosa efectiva o la más óptima para efectivamente generar un aseguramiento social de las personas. Entonces, sí hay algunas investigaciones que, digamos, apelar a las emociones, a la conexión con tu yo del futuro puede ayudar, pero creo que lo más importante a rescatar de la pregunta es eso, es ir más allá del enfoque racional, tradicional, de darle más información a las personas y pensar más en cuáles son todos esos otros elementos automáticos, automáticos, heurísticos y, digamos, del día a día que usan las personas para tomar decisiones y donde se pueden conectar mejor estos sistemas de aseguramiento, haciéndolos automáticos, eligiendo opciones por defecto para ellos, haciéndolos muy sencillos de entender, simplificando las decisiones lo más posible y, digamos, que sean flexibles para que vayan alineados con los esquemas de trabajo y de ingresos que tienen. Muchas gracias, Hans. No sé si alguien más tiene ganas de agregar algo a esa pregunta. También súper breve, con la experiencia del laboratorio de ahorro para el retiro, sin duda fue lo más importante de esto, ¿no? Creo que lo más importante es, y viene conectado también con lo de ahorro, cash, es lograr la primera experiencia de la gente independiente, ver los beneficios que esto tiene, para una vez cruzado cierto umbral, comenzar a trabajar, vender, entre comillas, ahorro para el retiro es algo muy complicado y los trabajadores independientes aún, digo, están todo el tiempo tomando decisiones y una de las que menos quieren tomar es este tema, ¿no? Los que somos asalariados, los descuentos son automáticos y ni los sentimos. Entonces hay que encontrar mecanismos similares, de tal manera que los flujos de ingreso, que son bastante heterogéneos y tienen muchas fluctuaciones, pero tratar de encontrar un esquema lo suficientemente fuerte para que estén asegurados. If I could just add one thing, I think, you know, what we see a lot in terms of interventions is people, our organizations make the default into just providing more education or just providing education. And I think that's not enough, but I think that maybe summarizes some of the comments that Hans and Oliver are making around the types of interventions, the embedded biases that people have, how could we, you know, using technology in the future of technology, go further in terms of finding other opportunities to help people make choices that could help them build resiliency. Gracias, Luz. Excelente. Pues estamos cerquita de concluir el panel, pero tenemos tiempo para una pregunta más. Gracias, Paloma Monroy, por tu pregunta. La pregunta es la siguiente. The digital social security can't be attained unless everyone has access to an awareness. What was the experience of the lab in these two? Digital financial inclusion and digital skills. No sé, Oliver, si quieres lanzarte a comentar. Estás en mute. No me fui. No me fui sin ese. Estás en mute. El primero del día. Mire, yo creo que tuvimos una experiencia muy interesante y es parte de esta discusión que hemos tenido. La atención de la gente, en particular de los independientes, es muy escasa. Entonces, por eso hay que encontrar los momentos clave para poder, o sea, dar la información y esa educación, que probablemente, una vez que ya estás en el mercado laboral, es increíblemente difícil. Y por eso tuvimos esta intervención con los colegios en Chile, que nos parece que es el momento en donde con intervenciones suficientemente bien diseñadas, podemos dar mensajes muy claros y muy precisos que pueden acompañar a la gente durante el comienzo de su vida laboral, que es cuando se empiezan a enganchar y toman decisiones muy importantes en el diseño tradicional de la seguridad social. Es decir, el tiempo y la atención es muy escasa, como bien lo dice Hans, y por lo tanto, la experiencia que tenemos es que mientras lo hagamos más con personas jóvenes va a ser más fácil. De otra manera, por más recursos que se dediquen y por más campañas que se hagan, esto es algo que no necesariamente va a ser muy efectivo. Y también me parece que una parte donde debemos enfocarnos también es en las personas de 50 años que empiezan a, digamos, empezarlos a preparar con tiempo suficiente para tomar las decisiones correctas, porque, digamos, están en una etapa de madurez en su carrera laboral y, por lo tanto, es el momento crítico para poder comenzar a preparar el retiro justamente, porque, digamos, es un tiempo, es un periodo de largo plazo y, por lo tanto, es el momento en donde la gente, pues, digamos, los 50 años siempre es un... marca un paradigma. Entonces, ahí es donde podemos encontrar a la gente y empezarlos a preparar tras su retiro. En el caso de salud, pues, existe, bueno, está bien acompañado de muchas otras cosas que identificarlas de una manera estadística. Es muy difícil, pero, bueno, es algo que está abierto y que tenemos que seguir trabajando. Muchas gracias, Oliver. Creo que estamos ya en tiempos, pero, bueno, como solamente hay... Tenemos una pregunta que nos ha quedado por contestar, vamos con ella. Dice, muchos trabajadores independientes y de plataformas se organizan en comunidades para apoyarse mutuamente. ¿Cómo ven el rol de estas comunidades en el futuro? Si alguien se atreve con esta pregunta, tenemos un minuto. Oliver, podríamos comentarlo de Comunidad 4.1 de México, pero quizá doy libertad a quien se atreva con esa pregunta, quien se anime. Quizá también hace referencia a los grupos de autoayuda, grupos de ahorro, etcétera. Las tandas famosas, roscas, etcétera, en México, por ejemplo. Ese es un ejemplo. Ahorita estamos, de hecho, trabajando también con Bit en un país en donde son parte de una comunidad. O sea, me parece que las comunidades digitales va a ser mucho más sencillo llegar a ellos porque existe el vínculo con los tradicionales, las roscas o las tandas y demás. Hay un vínculo personal de conocimiento, mientras que en la parte digital, sobre todo con las nuevas generaciones, pues esa es la nueva, las nuevas comunidades que se empiezan a crear. Que no tenemos suficiente experiencia y suficiente evidencia, y por lo tanto lo estamos tratando, lo estamos empezando a probar, justamente es el caso de Colombia. Entonces, no sé, ahí, Marian, si tú quieres platicar brevemente cuál es la experiencia, y bueno, hay mucho por hacer. Sí, por supuesto. Creo que para nosotros, desde Bit, el hecho de que existan estas comunidades es algo positivo. Creemos que el hecho de que puedan existir estas redes también entre quienes utilizan las plataformas, pues es algo muy valioso y que suma también a eso que ya comentábamos, de poder diseñar algo que sea precisamente en torno a estas motivaciones, estas necesidades, y creo que estos grupos precisamente pueden ir marcando el camino de hacia dónde podemos avanzar. Bueno, muchísimas gracias. Pues creo que ha llegado el momento de concluir el Q&A. Muchísimas gracias a los panelistas por su participación y contribuciones. Y para finalizar, vamos a invitar a Laura Ripani a brindar las palabras de cierre del evento de hoy. Laura es la jefa de División de Mercados Laborales del BID. Se especializa en el área del futuro del trabajo, con particular interés en la mejora de oportunidades para jóvenes. Ha publicado ampliamente en revistas académicas, en áreas de mercados laborales, protección social y educación. En sus más de 20 años de experiencia, Laura ha desarrollado una extensa red de contactos internacionales en los sectores público, privado y académico, y se ha convertido en una líder de pensamiento para temas de mercados laborales y el futuro del trabajo. Adelante, Laura. Gracias, Fermín. Gracias a todos los participantes del evento por estar conectados. Creo que hay muchísima gente conectada. Les agradezco mucho la participación y a todos los panelistas también que estuvieron presentes hoy. Muy rica la conversación. Entonces, lo que quería mencionar simplemente es que este proyecto es sumamente importante, creemos, para la región, para los desafíos que estamos enfrentando hoy en día, y el laboratorio de ahorro para el retiro significó para nosotros en el BID y en el BIDLAB, en este proyecto de colaboración conjunto, un enorme conjunto de aprendizajes, pero ahora está evolucionando hacia el Laboratorio de Seguridad Social Digital, lo cual nos llena de entusiasmo y de orgullo para poder seguir apoyando estos temas tan importantes. Es imposible resumir todos los aportes de la discusión tan interesante que se tuvo hoy en este evento, pero en síntesis, yo creo que el laboratorio busca tres cosas. innovar, innovar e innovar en un área que es fundamental, que es como podemos tener nuevas herramientas de inclusión en lo que es el ahorro para el retiro, y eso es un tema fundamental para nuestro trabajo en los mercados laborales de la región. Y la búsqueda de innovar, innovar, innovar tiene un solo objetivo, que es mejorar las condiciones y la calidad de los empleos para los trabajadores más vulnerables. Como dije recién, es innovar con un objetivo de inclusión. Pero la innovación no viene sin experimentación y tolerancia al riesgo, y esto ha sido clave para desarrollar evidencia concluyente. Esta meta solo es posible cuando la evidencia se traduce en acciones específicas, cuando los actores y los tomadores de decisiones las adoptan y cuando los beneficiarios son ciudadanos de carne y hueso. Y las innovaciones en productos de seguridad social significan mayor cobertura para todos los trabajadores de la región. Por eso es que los resultados y aportes del laboratorio son muy relevantes, pues nos ayudan a desarrollar estas soluciones y guiar a las políticas públicas para que garanticen la ampliación de la cobertura de seguridad social para los nuevos trabajadores de este cambiante mundo del trabajo. Y esto va a ser aún más importante en esta realidad que nos deja la pandemia de COVID-19 y que nos ha mostrado la vulnerabilidad en la que se encuentran millones de personas en la región, reiterando la importancia de repensar los sistemas actuales y dar soluciones para garantizar acceso a la protección social. y esto también nos va a ayudar a enfrentar futuros shocks que seguramente la región va a tener. Y también es importante entonces enmarcar todos estos esfuerzos que hacemos desde el grupo BID en lo que el BID llama la visión 20-25, que lo que busca para distintos grupos y apoyos que damos desde el BID una recuperación inclusiva y sostenible que conduzca a la mejora de la calidad del empleo y tener servicios sociales más inclusivos apalancados por la transformación digital. Esta es entonces una gran oportunidad para poder ampliar el alcance de los aprendizajes del laboratorio de ahorro para el retiro convirtiéndose como decía en este nuevo laboratorio de seguridad social digital. Desde el laboratorio de seguridad social digital se puede estudiar cómo el uso de las herramientas tecnológicas y conductuales puede aplicarse a otros ámbitos como las contribuciones de la seguridad social y los mecanismos de autoseguramiento de los trabajadores independientes y de bajos ingresos cuya forma de trabajar está cambiando también y ahí está el reto de la cobertura de los trabajadores de plataformas o las personas que tienen vínculos laborales no tradicionales. Con el proyecto del laboratorio del ahorro para el retiro tuvimos una serie de aprendizajes como decía que es por ejemplo la importancia de las dificultades que tiene desarrollar productos y estrategias de negocio para movilizar el ahorro para el retiro pero así también entendimos la importancia del trabajo coordinado entre el sector privado los reguladores y las distintas ventanillas del grupo BID que pueden y dan apoyo a estos temas. Entonces este no es un trabajo acabado la adopción y adaptación de soluciones todavía tiene mucho recorrido por delante y habrá que buscar soluciones tecnológicas y de bajo costo para que más actores y tomadores de decisiones den un paso hacia adelante en ampliar la cobertura de seguridad social y de beneficios para todos los trabajadores de la región y ese es un trabajo que nos interesa seguir apoyando a futuro con el nuevo laboratorio de seguridad social digital así que ahí lo dejo muchas gracias por la participación y por un evento tan interesante Gracias